Esta es una producción de Grupo Fórmula. Partidos políticos, principalmente los excandidatos a la gubernatura, Cristian Castro Bello de la coalición Vapor Campeche y Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano, salieron a aceptar su derrota ante la morenista Laira Sanzores. Dentro de la agenda, Manuel, de la gobernadora, está encabezada al mediodía a un evento en la Plaza de la República. Es un evento político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.